Música Hoy, 27 de marzo, a las 7 de la tarde, desde la puerta del Instituto Luis Vives, se va a hacer la marcha en favor de Lóñez Carrasquilla. Música Desde la cabecera de la manifestación, para el Cinesín TV, informa José Antonio Campos. ¡No le dignidad! ¡No le dignidad! ¡Luel y malvado! ¡Me cago en esto, pago! ¡Luel y malvado! Música Bueno, ante todo, muchas gracias por haber venido, por arroparme en este camino. Cuando decidí emprender esta marcha, nunca creí que tuviera tanta repercusión social. Ni pretendí ser una estrella más. Hoy, quiero decir que lo que me llevo aquí fue la situación a la que este gobierno nos ha llevado. Y que desde aquí, por favor, os pido que no me dejéis sola. Música Son 17 días ya, y esto quiere decir que estamos en un punto que necesitamos el apoyo físico y moral aquí, en el campamento de todos y todas vosotras. Música 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 Música